muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a un juego exclusivo de nintendo en esta ocasión de nintendo suite y estamos con el super kirby clash que es un juego gratuito que está en la nintendo es shop para descargar y nada es un juego que en principio se presenta como un free to play aunque poco a poco ya habrá que ir gastando dinerillo supuestamente para ir subiendo así que nada vamos a ver qué tal está el juego vamos a darle un poquito de caña y antes de nada si os gusta ya sabéis darle a like compartir y suscribiros que a mí me ayuda mucho y ayuda mucho al canal es un juego en el que hay que ir procesando la historia o avanzando la historia con kiwi con cuatro compañeros más supuestamente y bueno vamos a vamos a empezarlo vale no he jugado nada todavía no jugado nada iba a traer o iba iba a traer o que pasa aquí julio ibas a traer o ibas a traer o ya un modo ya bastante avanzado pero no quería quería empezar lo de cero vale así que aquí tenemos el personaje ahora mismo no sabemos nada ahora mismo sólo contra uno walt poder girar aliado vale pensaba que era online pero what the fuck no sé qué hacer tío hojas de aprendiz vale 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 pues pensaba que iba a ser te pensaba que iba a ser diferente que iba a ser online a lo mejor es que online no lo tenemos todavía desbloqueado vale vale lo vamos a probar lo es la brillado digo es la primera vez que jugamos es un juego que bueno a mí que a mí nintendo siempre soy pro nintendo pero nintendo desde chiquitito desde la beta y si a mí nintendo a ver ataca es como un como un es más bro pero de killville por para que para que me entendáis vale l y r vale para cubrirse y saltar vale o está un momento momento vamos a camarnos chavales tenemos aquí nuestra vida justo detrás mía vale esto que es un pepinillo pepinillo que se come a ver a ver vale ahora mismo ahora mismo es como el tutorial vale el caracol este es manco perdido pero dónde está la vida de dónde está la vida de del pavo este que no se le ve está enfadado está enfadado pero ahora mismo me está reventando no le estoy reventando ya me parece mal me parece mal lo que no me gusta es que no se vea la vida por ejemplo del escarabajo vale si lo dejo cargado tengo tengo efectivamente tengo el ataque cargado como en un kill vio al estar el filo ha devuelto vida what como es ha aparecido una la primera tabla de amistad eso que es dame eso chaval eso que es porque la tiene él el aliado no sabemos qué es una tabla de amistad a punto de vencer vale me parece bien que me avise así ha aparecido la segunda tabla de amistad eso que es yo os digo la primera partida que echamos no está mal está va a ser un modo historia tipo subir niveles subir habilidades y demás no tiene mala pinta si os gusta nintendo si os gusta a kirvil este juego hay que jugarlo hay que jugarlo si o si nivel 2 de 10 solo 10 niveles ha subido nivel y ahora eres más fuerte el ímpetu máximo ha aumentado un punto y se ha recargado vale nadie cae en batalla supera la misión como tal y usa una pegatina en la pantalla a formar equipo vale fragmento de fuego fragmento de agua y gemas de manzana aquí tienes este premio llega al nivel 3 muy bien pues vamos a intentar llegar al nivel 3 ahora puedes conseguir equipamiento de nivel de rareza 2 y 3 parece consigue el oro de héroes para recibir gemas manzanas u otros premios obtener más información en tu perfil o elegir la misión ok ir a la aldea recolectar gemas manzanas las gemas manzanas madurarán y estarán disponibles de nuevo 12 horas después de una recolecta esto es un árbol hola de nuevo muchas gracias por derrotar al cornucasco parece que otros enemigos están haciendo de las suyas en el reino confiamos en ti kirby deberías saber que manzana de las gemas ha dado frutos fíjate que es hora de recolectar vale 3... ah 10 manzanas que no eran 3 como las que se veía yiii dame 10 dámela en la zan te estaba buscando a ver que quiere vale venga hasta luego fenómeno bueno vamos a hablar vale pues voy a... vamos 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 kirby voy a poner con el del bazar a ver que me quiere vender las manzanas supuestamente yo le... haremos un truque yo le daré manzana y el nota me dará equipamiento verdad ah y soy el propietario de este bazar bueno aquí vendo armas y objetos echa un vistazo anda gracias puedes comprar armas al equiparte un ataque y tendrás de perlas para todos los gustos espadas martillo vale de todo muy bien hacerte más fuerte vale ahí tiene la protección esto sobre tu vida te sube gorritos caquito tu sabes shabat vale perfecto objeto de ayuda objeto de ayuda muy útiles en ocasiones tipo vida pociones y demás en fin sí también los códices que van leído vale después estas pegatinas muy útiles para jugar en línea sí dar las gracias saludar todo ha ido bien ataquemos en fin tengo manzanas que siguen para muchas cosas vale necesitarás de manzana para comprar cualquier cosa vale es aquí donde sale el el pay to win vale si yo creo que si yo voy a gemas manzana me llevará a la y store para jejeje antes de verlo eh antes de verlo ee es aquí donde viene el pay to win vale eh entiéndase es un juego gratuito pero hombre si le sacamos unos eurillos pon unos eurillos que le hemos sacado vale vamos al lío vamos a intentar comprar algún arma vale este no lo puedo comprar la hoja de espadachín si puedo comprarla vale eh quieres equipar si claro perfecto de protección vale voy a comprar esto este casquito ok equipar muy bien máquina objeto de ayuda ahora mismo vamos a pasar que bueno allá va ostia jajaja que bueno tío venga vamos a seguir jajaja ostia que bueno chaval siempre eres bienvenido al bazar claro que si si suelto pasta tres piezas de equipamiento muy bien son diferentes logros a ver si aquí ahora se nos habilitan los logros y los vamos un poco pues descubriendo que solo nos sale en modo historia vale la playa hay nuevas misiones disponibles muy bien claro que si al oír tus hazañas un aliado ha decidido si no irse a tu equipo vale gracias loco las dunas señor morces vale se ha unido un aliado perfecto ya os digo yo pensaba que esto iba a ser online pero se puede jugar con amigos con amigos no lo sé lo mismo si se puede jugar con amigos algún día intentaré traer aquí un par de cafres y hacemos algo ya os digo no me gusta que no se le vea la que no se le vea la raya de vida toma ahora mismo son bastante fácil eh no quitan mucha vida ahora mismo no quita nada de vida no ahora mismo ahora mismo hay como una gema what que ha pasado vamos a ver cargas cargas eso oh shit cuento contigo que paranoia te nada eso tiene que ser para el multivalgo eh tiene que haber algún multi ahora para claro ha aparecido primera tabla de amistad ha aparecido segunda tabla de amistad no sabemos eso para qué es o qué sirve está reventando aquí dentro va a decir una tercera tabla de amistad hay todas las tablas de amistad hay todas las tablas de amistad pero que es oh que bueno joder que bueno chaval pero yo que pasa que es inmortal o que quita vida eh nos crea que no quita eh si quita vida vale ha muerto creo eh si se ha muerto oh pero que guapo eso tío de la tabla de amistad no se si es que teníamos que tener una tabla de amistad cada uno es decir si tuviéramos una tabla de amistad cada uno se podría hacer el superpoder porque yo he cogido dos pero creo que luego ha cogido una más cada uno o no se si tienen que realmente salir las cuatro eso es lo que no sabemos ahora mismo bueno vamos a ver si cuando lleguemos al nivel 10 ocurre algo en este vídeo no creo que me de tiempo no no creo que me de tiempo a llegar al nivel al nivel 10 en este en este vídeo para ver que ocurre ha subido el ímpetu vale nos dan manzanas aquí tienes este premio supera 3 misiones de modo historia ir a la aldea y desde diferentes mandos hasta 4 pueden unir su fuerza efectivamente lo que os he dicho antes si distribuieramos 4 mandos en esta ocasión tenemos 3 vale he de volver a verte Kirvil parece que ahora hay un nuevo tipo de misión se trata de las misiones de fiesta y por cuenta pues más gente ha hecho un vistazo al tablón de misiones 30 manzanas me quedan dos manzanas vale esto que es vamos a ver busca aventureros para reclutarlos como aliados también puedes conectarte a internet para buscar en línea como quiero buscar vamos a probar sin conexión a ver que hay me mola el primero este eh el primero venga va vamos a ver que pasaría no puedo y luego hemos comprado todo toca de la campana de aventureros por primera vez eh vale sería sería cuestión online pero vamos a uy aquí hay manzanas verdes ahora compras hay más manzanas manzanas crecerán más regoletas y compras 50 manzanas que no nos vamos a comprar manzanas ahora mismo chaval no lo necesitamos vale ahora se habilita el modo fiesta vale vamos a hacer gracias por el valor de los héroes legendarios se ha desbloqueado el modo fiesta donde es más fácil encontrar fragmentos y gemas que en el modo historia vale una manera de hacer un loot a item un poquito más fuerte pero el modo historia requiere ímpetu y el modo fiesta requiere ímpetu fiesta vale esto lo que utiliza es como un tipo de condicionamiento yo puedo jugar x partidas y cuando juego esas partidas y me quedo sin energía tipo candy crash tipo ehhh far hero saga tipo juegos de los de facebook de toda la vida pues pues entonces tendrás que comprar eh no ahora mismo no voy a ver el modo fiesta la verdad vamos a vamos a seguir un par de misiones más o nos va a obligar no? si nos va a obligar modo fiesta ehhh vale venga pues modo fiesta no quería no quería venga plaza en línea no quería no quería enseñaros el modo fiesta ehhh pero bueno así en este vídeo enseñamos las dos cosas vamos a buscar partidas y vale 3 de ímpetu ojo esto que es? que pone ahí un cofre aquí aquí del tirón si hay cofre no te has podido unir porque este ya estaba completo vaya hombre vaya me puedo conectar a alguno por favor si parece que a este me estoy conectando vale perfecto adelante let's go vale no está mal es un man making pero mi pregunta sería quien aloja la partida la partida aloja a la persona que la ha creado o la partida aloja nintendo porque si el super mario maker 2 va super lagado como el culo y este va también super lagado como el culo veis que va super lagado uff por favor a ver algo muy importante nintendo por favor hay que mejorar un poquito los servers tío hay que mejorar los servers sois una compañía muy gorda y por favor hay que mejorar los servers a ver eh está ocurriendo como 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 ocurre con está ocurriendo como ocurre con super mario maker 2 vale está super lagado no es culpa no es culpa nuestra ni se ve mal ni nada es así cabal poskin te van a matar va super lagado porque 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 si porque los servidores no se porque van tan mal la verdad vei 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 va super mal va super mal por eso nos quería enseñar el modo el modo jugar con gente ahora mismo porque estaba seguro que iba a ir super lagado así que mayormente lo que intentaremos traer será modo historia me van a reventar me van a reventar coge esa tabla de amistad chaval coge la tabla de amistad eh no no saben jugar no saben jugar chaval uy que me mata tío nos van a matar nos van a matar nos van a matar porque no ha cogido la tabla de amistad quiere coger la tabla ay dios mio va super mal tío ha cogido la tabla de amistad ahora fu pero la tabla de amistad me van a matar vale ahora tenemos la tabla de amistad vale 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 perfecto el problema es ahora que si va lagueado uff joder es imposible pararlo en el centro es imposible pararlo en el centro tío porque incluso el movimiento pendular de 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 esto del fuego amigo va lagueado me voy de aquí un poco eh oh oh esto es mio tiene que morir tío ya eh no ya te compañero nos mata oh comida vale la han matado es que va un poquito va un poquito va un poquito laguer eh va bastante va bastante laguer la verdad vale vale el golpe definitivo eso me da igual quien lo pegue bonificación por misiones inalámbricas más experiencia vale derrota tal obtengo una medalla de plata vale perfecto no sabemos que eso supera 5 misiones como tal vale vamos a ir a la aldea y vamos a echar una última partida de modo historia vamos a intentar comprarle algo más a kirvil y nos vamos a la tienda vale pero vamos a vamos a modo historia a ver si nos diera porque aparece esto aquí ah vale vale en el mismo lugar en el mismo lugar aparecen eh vale 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 en el mismo lugar aparecen nuevos eh enemigos vale así que bueno vamos por ejemplo si venga va vamos a probar con esto en el mismo cuando veáis el icono ese como de cuernos vale es que en ese mismo lugar ha aparecido ciertos bosses más vale así que perfecto vamos a vamos a reventar ahí un poquito más en el modo historia lo que es ah la ha parado la ha hecho pararle una habilidad será una habilidad de vale primera tabla de amistad cógela segunda tabla de amistad perfecto tercera tabla de amistad todos tienen tabla de amistad dámela vale tenemos el cuarto poder si todos tienen que tener una shit que mal lo he hecho tío es guapo esto eh esto que se han sacado de la manga es muy guapo tío es muy guapo han sacado del Kirby All Star Elliot han sacado un pedazo de para mi han sacado un pedazo de juego eh tiene una dinámica muy chula y tiene un rollo interesante aunque las peleas sean muy banales porque ahora mismo las peleas están siendo súper banales en plan en plan va dale al botón y ya está pero pero la verdad que que tiene que tiene el rollo el juego eh es entretenido para estar sentado en el sofá y estar echándote ahí unas partidillas conforme vas subiendo de nivel el ímpetu va subiendo también vale nos han dado cositas pues como os he dicho voy a voy a bueno venga vamos a jugar otra misión hombre que narices vamos a jugar la misión de abajo y ahora sí que sí jugamos la misión de abajo que nos había habilitado sí vamos a jugar con el rey y ahora sí que sí nos vamos a ir después a la tienda vamos a comprar y vamos a dejar el vídeo por acá que es bueno tener un mago en el equipo eh porque utiliza como una habilidad de de ralentizar y es muy buena eh se está tirando gemas tiene que empezar a soltar ya tiene que empezar a soltar ya tablas de amigos eh seguro uff 1900 le he quitado loco y no sale una tabla de amigos vale pues esta vez no ha salido tabla de amigos no sabemos por qué algunas veces si sale y otras veces no sale quizás porque esté estipulado así en la batalla no tenemos ni idea lo iremos descubriendo vale otro oro bueno conforme vayamos subiendo de nivel podemos repetir misiones para intentar conseguir todos los oros vale ya es más difícil subir de nivel efectivamente lo mismo el próximo vídeo eh os lo presento ya con nivel 10 vale para que o con nivel 9 a punto de llegar al 10 para ver qué ocurre cuando lleguemos al nivel 10 vamos a ir a la aldea vamos a hablar con con el papa frita de la tienda hello there chaval me alegro de verte claro que sí vamos a ver eh puedo equipar a no a ver esto lo puedo comprar sí señor novedad supera misión vale la equipamos vamos a ver a ver un momento ya tengo este casco no ahora sí perfecto lo equipamos vamos a ver vale vale pudiéramos comprar para algún aliado vamos a probar a ver si pudiéramos equipárselo quieres equipar el nuevo objeto ahora no 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 quiero cambiar esa habilidad vale vale nos lo equipamos nuestra propia habilidad como tal vale vuelve de experiencia puedes usarlo antes de una misión para doblar tu experiencia por 30 minutos uuuh ha cuesta 200 200 vale vale pues no está no está nada mal eh 50% de experiencia uuuh interesante se multiplican los fragmentos vale 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 aquí sacle el truco de del pay to win vale compras estas cositas y así vas subiendo más rápido pero bueno iremos descubriendo poco a poco como va evolucionando el juego y bueno por ahora vamos a dejarlo por aquí creo que os he enseñado un poco vamos a ver otro logro completado aquí tiene el premio aquí es pieza de equipamiento me falta una más por adquirir vale pues lo dicho vamos a dejarlo por aquí vale quizá los vídeos que haga de este juego no van a poder ser tan largos o van a tener que ser cortados y pegados porque si veis en la esquina de allá arriba en la esquina superior donde pone impetu a lo mejor al hacer cuatro batallas el impetu se nos acaba vale así que quizá por ejemplo hagamos todo gastemos todo el impetu y a otro vídeo vale así que nada muchísimas gracias a todos espero que os haya gustado el vídeo decirme si os mola el juego si no os mola si queréis que siga trayendo cositas de este juego de kill build y nada ya sabéis darle a like compartir y suscribiros que eso ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos gracias por el apoyo que le estáis dando y adiós y